Vamos a hablar con Guille Grobe, es un especialista en vinos, nos conocimos en un asado muy rico que hicieron ahí unos amigos, James, Magoff y varios más, ahora mencionará a un chef profesional que estuvo allí, muy amigo de Guille, así que, y bueno, y como vi que conoce mucho de vinos y me encanta el mundo de los vinos, vamos a preguntar, primero le vamos a saludar y después le vamos a preguntar qué elige la gente, porque una cosa es los vinos que, digamos, que uno prefiere y otra cosa es los vinos que le compra a los que venden vinos, buenos vinos. Guille Grobe, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Guille, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Acá la verdad que bueno, bien, gracias por la nota, sí, lindo conocernos. Un placer, fíjate, pará, habla bien contra el teléfono porque te estoy escuchando un poquito bajo ahí, ¿eh? Ah, ok, ok, ahí se escucha mejor. Ahí estoy perfecto, ahí estoy perfecto. Bueno, a ver, contame un poquito de vos, ¿quién es Guillermo Grobe? Guillermo Grobe, mirá, con mi papá teníamos una empresa de mantenimiento, todo lo que era Loisban en su momento. Pará, habla un poquito más alto, ahí te perdí de nuevo, ¿eh? Te pierdo, estás un poquito bajo. Sí, teníamos... Ahí está, ahí está, ahí está, perfecto. Ahí, mantenete ahí. Teníamos una empresa de mantenimiento de lo que era Materrey, Loisban, varias empresas grandes y un día se me ocurrió tanto tracking, mucha presión, había una biblioteca en el 2005 en la zona de... Habla alto, habla alto, Guille. Sí, en la zona de Pacheco. Ahí, así, habla siempre así, por favor, si no, no te voy a poder escuchar. Perfecto. Ah, ustedes vivían en Pacheco y tenían una empresa de mantenimiento y se te ocurrió abrir una vinería, hasta ahí entendimos bien. Exactamente, exactamente. En empresas muy importantes, todo, pero bueno, mi papá tuvo un inconveniente con el tema de tanta presión y dije, me quiero dedicar a algo más tranquilo. Claro. En Pacheco, en 2005, no existía el rubro vinoteca. Estaba el único supermercado norte y el único que vendía vino después era yo. Así que ahí nos lanzamos en el 2005, en algo donde no estaba acostumbrado Pacheco a lo que era una vinoteca. Y gracias a Dios fue creciendo y hoy hace 17 años que estamos acá, gracias a Dios, bien, con muy buenos clientes y, bueno, aportando siempre a más. Mirá que bueno, tenés razón, ahí hay un supermercado. Yo vivía en el zona norte en ese momento y solíamos ir ahí porque íbamos mucho a Pacheco Golf, al Talar. Claro. Todos countries muy cercanos que deben ser todos clientes tuyos ahí. Exactamente, sí, sí. Y una linda experiencia, la verdad que dejé la presión de lo que eran los sanatorios, los bancos, tanto trabajo y, bueno, la verdad que esto es un rubro hermoso, muy lindo, muy lindo ir. Te quiero preguntar, porque entonces si estás en el mundo del vino desde 2005 en adelante, encontrás en ese camino un gran crecimiento de vinos argentinos y, aparte, un gran auge por el vino, por degustar el vino, por tomar el vino, la ceremonia. O sea que tu negocio, digamos, se vio alentado por esa prosperidad en cuanto al consumo de vino, ¿no? Exactamente. Fue creciendo mucho, la gente fue aprendiendo bastante con el tema de los vinos. De hecho, de una bodega, justo el domingo cumplo años y me regalaron un vino en 1998, sacado de la bodega, para probarlo. Son todos esos mismos lindos que... ¿Qué lindos? ¿Y qué bodega es la que te envió? ¿Y qué sepa es? De bodega Bianchi, Malbec. Un Malbec, 1998. Así que el domingo lo estaré probando y después te contaré a ver cómo sale, que debe ser una bomba de estar en el domingo. Ahora, tengo esta pregunta. Es el vino, porque mucha gente tiene vino en su casa que lo guarda. Ahora, ¿cuándo hay que tomarlo? ¿Cómo sabés cuándo hay que tomarlo? Porque, por ejemplo, vos estás diciendo que este es 1998. Hay mucha gente que dice no. O sea, ¿dónde está el valor de esa cosecha o de ese año? Depende mucho, depende primero mucho de la guarda. De la guarda del vino que esté pasado por madera, que esté elaborado para que tenga una resistencia a la guarda. Pero sufre mucho la temperatura. Entonces, realmente evolucionan bien. Después tiene una curva de vida, los vinos. Donde en 10 años, depende de la guarda que tiene una de madera, después cae. Entonces hay que tomarlos. Los que lo guardan mucho tiempo, es un riesgo. Realmente hay que disfrutarlo en la mitad de la vida. Que si te hace 25 años, que tomarlo en los 15, en los 12 años, está la evolución de vino, que realmente se disfruta. Después empieza a caer un poco. Pero siempre están bien, ¿no? Siempre a los 25 años llegan bien. Guille, vos cuando tu padre decide abrir este negocio, ¿empezaste a hacer cursos, esas cosas? ¿Cómo era tu vida hasta ese entonces con respecto a los vinos? Sí, sí, sí. Yo realmente me retiro de la empresa de mi papá y me abro en la Escuela Argentina de Sommelier, conociéndolo a Sergio Di Lorenzo. Gran Sommelier. Gran Sommelier que me dio una mano enorme. Porque cuando abrí, me hizo todos los contactos. Abrimos, él trabajó 10 años conmigo. Y después se fue. Y en el medio hicimos un montón de cursos, un montón de experiencias. Y nada, la verdad que esto te lleva a un mundo hermoso. A conocer gente. Claro. ¿Cuántas botellas tiene tu negocio? ¿Cuántas botellas tenés? Hablame de cepas. Recién hablaste de Malbec. Dijiste que te regalaron Malbec, que es la gran cepa argentina. Pero ¿qué otras están de moda? Hablanos un poco de vino. Mirá, acá tengo más o menos botellas de un montón. Porque tengo mucho más o menos para la fiesta. De etiquetas, debo tener 500 de etiquetas. Pero solo de vino. Después tenés de fumantes, champagne, licores. Hay una variedad enorme. Después te voy a preguntar sobre los licores y los jeans y todo lo que tenés. Pero hablanos un poquito de los vinos. ¿Y cómo se llama tu negocio? No lo sé. El negocio de Cepas Nobles, que está acá en General Pacheco. ¿Cómo se llama Cepas Nobles? Cepas Nobles. Acá en General Pacheco. Ya hace 17 años. Y nada, una experiencia linda. La verdad que uno siempre vende. Y es para un regalo para un médico, para un abogado, para el médico que está a nivel de la operación, un evento de cumpleaños, el que le gusta tomar un buen vino, cambia la presión de lo que era. Entregar un kilófano de materno de ahí. En 10 días, o en el Loitzbank, todo el edificio, a vender un vino para festejar. Claro, todo lo contrario. Todo lo contrario. Ahora, hablame de cuáles se venden más. Me imagino que Malbec, pero hay, por ejemplo, Cabernet, Frank, que está muy bien últimamente. Bueno, y los clásicos, ¿no? Cabernet Sauvignon, Merlot. ¿Cómo viene la curva de las ventas? Exactamente. Mirá, tenés, el Cabernet Frank se puso de moda mucho. Después, dependen las bodegas, cómo trabajan su vino. Hay algunos que me dicen, el Cabernet es muy fuerte. Si hay algunas bodegas del Cabernet, lo trabajan que es mucho más suave que el Merlot. Y el Petit Merlot estuvo en su momento. Por desgracia se está perdiendo el Merlot, que es muy rico vino. Muy rico. Mariano Di Paola, que vos conocés muy bien, de Rutini, es un fanático del Merlot, un gran defensor del Merlot. Sí, porque es muy noble, es muy suave, es elegante. Y tanto el Merlot como el Sempranillo se perdieron un poco. Ah, mirá. Así que, bueno, sí, hoy está en punta el Cabernet Frank, lo que sé, Petit Merlot, el Merlot. Son los que pican en punta. El otro día tomé un muy, muy, muy rico con mi padre, por suerte, que lo llevé de acá y no lo miré, lo agarré de casa, y me tomé un Pinot Noir. Ajá. Riquísimo. Creo que se llamaba Miraflores, de Michel Rouen. Sí, sí, sí. Espectacular. Muy rico vino. Un vino riquísimo, un vino riquísimo. Bueno, a ver, yo hoy te hablo de esos vinos del Cabernet Frank, Malveco, pero el Pinot Noir te da mucho para lo que es pescado, para una pasta suave, una salada, y por eso me trae el nombre de hoy, que está haciendo mucho para el Pinot Noir, es verdad. Aparte del Pinot Noir, mucha gente que conoce de vino suele ser entrada para, por ahí, seguir con otro vino, o no en un asado, o en una comida. Exactamente, exactamente. Es decir, sí, bueno, es que es un vino suave, elegante para acompañar, no es para un asado, pero sí bien para otro tipo de comida, ¿no? Un tipo de comida más liviana, o en el Pinot Noir, por la cepa que es, que es más elegante, no tiene tanto alcohol, como es un Cabernet del Norte, que te barre por ahí una grasa o un asado, por eso está el maridaje de cada vino para cada comida. Es porque cada uno le gusta lo que quiere tomar, ¿no? Pero hay una regla para tomar algo con un maridaje. Pero sí, es muy interesante, el tema de la línea de verdad es hermoso. Bueno, el otro día yo fui casi invitado, que era como un poco un intruso, primera vez entre un grupo muy sólido de amigos. Estabas vos. Se hizo, quiero que me cuentes un poquito ahí en la casa de James, qué es lo que, primero, qué es lo que comimos, quiénes estaban, estaba, no me acuerdo el nombre del chef de amigo de ustedes, y después quisiera que me digas qué vinos se abrieron ahí, porque abrían cada vino, que era impresionante. Sí, estuvimos ahí con James, con, bueno, Franco Manasiza, del restaurante Chiza. De Chiza, claro. De Chiza, Chiza Restaurant. Bueno, siempre nos juntamos y gracias a Dios pasamos unos buenos momentos. Y estamos todos en el mundo del vino. Yo he llevado de Catena el Divina Italia, que era un vino nuevo de Catena, que la verdad que está muy rico. Es un homenaje a Italia. Y, bueno, Franco, que siempre se luce con sus cosas que hace, sus panqueques flambeados, que después fue un show. Que me los perdí, me los perdí porque me fui antes. Ah, claro, vos te los perdiste, claro. Y, no, estuvo tremendo. La verdad que, nada, uno trata siempre en el rubio del vino lo que siempre pasa que une a la gente. Uno compra un vino para disfrutar y para compartir con gente que quiere. Entonces, realmente se disfruta y es algo que en otro lugar no se puede compartir. Si tuviese una ferretería no me pasaría. Claro, claro. Totalmente, totalmente. Aparte un rico asado, supervisado ahí por Franco, y un rico asado, una presentación. O sea, y después cosas dulces, riquísimas. La verdad que es un grupo. ¿Cuánto hace que se reúnen como grupo ustedes para comer así esos asados ricos? Y mirá, ya debe hacer 10 años. Yo 17, cada día vino a TECA, tuve un cliente número uno que me trajo una factura, que ya te lo digo, que la tengo acá, del 2005. Que me la encuadró, me la marcó todo. Y para mí fue una sorpresa, que fue la primera factura del local. Mirá. Una cosa increíble. Y la verdad que dije, mirá vos, qué locura, después de 10 años, va a tener la primera factura del local. en Mercado, una cosa muy emocionante. Y sí. Y después, bueno, nos juntamos con muchos amigos, clientes, que uno se va haciendo amigo, eso es lo que tiene el vino. Lo que te digo, que con mi vida tuerca no me pasaría. Y sí, la verdad que somos en un mismo momento. No, fue una noche espectacular. Y entiendo que también abrieron algunas bebidas blancas, ¿no? Gin o no sé qué era, vodka, alguna cosa, me parece que también estaban por abrir después, ¿no? Y qué recomendás, qué tragos estás recomendando como de esos que se toman, no sé, o si tomás un gin tónico, o si tomás un negroni. Bueno, mirá, la verdad que después, bueno, tomamos el marido argentino, el Don Julio. En fin, creo que James, no me acuerdo que había abierto, pero, viste, no, de James, es como ir a Disney. No, divino, divino. James Magos, hermano de Felipe Magos, para que la gente sepa, Felipe, gran empresario y periodista del ambiente de la Fórmula 1, ¿no? Exactamente. Pero la verdad que, sí, no, no, es un fanático que tiene una cara hermosa y divina y siempre, la verdad que es tan generoso que siempre ir con los amigos compartir todo. Pero la verdad que sí, siempre se pasan buenos momentos. Absolutamente. Bueno, te quiero desear la mañana, o es sábado, mañana es tu cumpleaños, te quiero desear muy feliz cumpleaños y bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es lo que se van a, que se va a disfrutar de comida en tu cumpleaños? ¿Vas a hacer un asado? ¿Qué haces? Exactamente, muy bien, yo me bajaste la ficha. Sí, el domingo voy a hacer un asado con amigos, Arnoldo Gómez, el presidente de la cena Zapata, me mandó un vino de estrellitos de Malveca, argentino. Mirá. Una maravilla. Me imagino. Más de los dos vinos de la bodega de Alqui en 1998. Y bueno, lleguemos algún gin y disfrutaremos con amigos, familia, como corresponde. Un momento lindo, la verdad que cumplo 56 y agradecido por suerte. Totalmente, totalmente. Guille Grobe, te agradezco la atención, te felicito y bueno, un placer conocerte a vos, a todos tus amigos y bueno, con el vino argentino y el extranjero y todo lo que sea, siempre adelante, moderadamente, pero siempre adelante. Te mando un abrazo y bueno, que pases un gran feliz cumpleaños. Gracias. Igual, la vinoteca está en Bulón Sumer 721 y en General Pacheco. Bulón Sumer 721, ¿qué es Bulón Sumer? Claro, es la calle del mismo supermercado hasta la curva donde está ahora este centro comercial, ¿no? Claro, exactamente. Perfecto, ¿y por Instagram se puede comunicar la gente? Sí, en arroba cepasvinoteca, que es Instagram. Cepasvinoteca. Exacto. Perfecto, Guille Grobe, muchas gracias, te mando un abrazo. Un abrazo gigante, gracias, Guille. Guille Grobe, de vinos, sabe todo.